En este año tan significativo, no queríamos olvidarnos de esas personas que han vivido la Guardia Civil desde que nacieron, los hijos del cuerpo. Niños y niñas que acompañaron a sus padres de cuartel en cuartel, de colegio en colegio, por toda España e incluso por todo el mundo. Aquellos que esperan a que su padre o su madre vuelvan a casa para darles un beso. Los que han aprendido a que en ocasiones importantes el servicio a los demás pesa más que la propia familia. Aquellos que debieron aceptar sin comprender que un día sus padres no volverían porque dieron la vida por los demás. Pero sobre todo, por aquellos que nunca crecieron y hoy tenemos la obligación de recordar. Me llamo Ana Marín y soy actriz y soy hija del cuerpo. Me llamo Adriana, tengo 17 años y mis padres son Guardia Civil. Me llamo Carlos Navarro, soy hijo del cuerpo y me dedico al reabastecimiento de aeronaves. Me llamo Eduardo, tengo 34 años, trabajo de gerente en una empresa y soy hijo de Guardia Civil. Me llamo Claudia, tengo 11 años y mi mamá es Guardia Civil. Mi nombre es Moisés Mateo Montañez, soy cabo primero de la Guardia Civil y soy hijo del cuerpo de la Guardia Civil. Viví en el cuartel de la Guardia Civil de la Avenida Cataluña. Yo creo que empecé a vivir allí en el año 70 y marché en el año 82, o sea, en el siglo pasado. Yo cuando era una niña pensaba que era muy afortunada porque vivía en un cuartel. Y allí yo me sentía muy libre porque me daban mucha pena los niños del colegio que vivían fuera, que vivían en la calle, que vivían en sus casas porque no podían salir a la calle. Entonces yo llegaba a mi casa y como mis padres estaban seguros de que el guardia de puertas no te iba a dejar salir de allí, pues yo tenía muchísima libertad. Entonces me consideraba una niña privilegiada por vivir en un cuartel. He vivido en dos cuarteles, en Huesca y en Zaragoza. El que tengo más recuerdos es el de Huesca, que para mí era como un pueblo dentro de la ciudad. Yo que nunca tuve pueblo, pues para mí el cuartel fue mi pueblo. Fue donde me crié, donde hice amistades fuera del colegio, donde me relacioné y donde deseaba acabar los deberes para empezar a bajar al patio y jugar con el resto de hijos de guardias. La verdad es que para mí fue una época muy bonita en la que conocí muchísima gente, me relacioné con muchísima gente y lo recuerdo como algo bonito. He vivido en un cuartel durante mis primeros ocho años. ¿Y cómo fue tu experiencia? Estábamos todos muy unidos. Cuando mi madre trabajaba siempre estaban sus compañeros conmigo, jugábamos todos. Tengo un buen recuerdo. Vivir en el cuartel no, pero en el Club Deportivo Militar El Soto, pues desde que tenía un año, hasta 21 o 22 años. Muchas experiencias, muchos buenos amigos, hijos de otros compañeros de mi padre y aún sigo manteniendo relación. Es un trabajo muy chulo porque tú ayudas a los demás y a las personas que necesiten tu ayuda, a los ciudadanos. Y además me siento muy orgullosa de mi madre de que sea guardia civil. Pues me parece un trabajo muy sacrificado porque han tenido horarios complicados de noche, de tarde, o se levantaban muy temprano. Pero estoy muy orgullosa de ellos. Me parece que no está tan bien valorado y que no se reconoce todo el trabajo que hacen porque solo se ven algunos aspectos. Pero me parece muy importante. La idea que tenía yo de la obra civil de pequeño era, como todos los niños, una policía. Pero bueno, hay que desarrollarlo más porque según vas creciendo te vas dando cuenta que no es solo una policía. Como he comentado antes, es una gran familia, de verde, pero una gran familia. Y que su labor principal es trabajar para las personas. Me he dado cuenta, según he ido creciendo y conociendo más la obra civil, con amigos y con compañeros de mi padre, o incluso con el trabajo de mi padre, que su principal labor es ayudar a la gente. Y es algo de lo que me siento muy orgulloso de haber formado parte como hijo del cuerpo. Una anécdota que recuerdo de mi padre es en un viaje que estábamos haciendo de Zaragoza a Huesca. Fuimos a visitar a mis abuelos aquí a Zaragoza y volviendo a Huesca hubo un accidente en Tardienta. En una época en la que no existían móviles, aún ni se habían inventado. Entonces, recuerdo yo siendo muy chiquitito, el accidente, que mi padre tuvo que parar el coche, salir. Ayudó a la gente que había tenido el accidente y empezó a controlar el tráfico. Con el peligro que conllevaba pasar los coches, entonces no había autovía, era carretera. Y además a la vez veía a mi padre avisando a los conductores que por favor avisaran a una patrulla de la Guardia Civil del accidente. Y esa anécdota es algo que recuerdo siempre, porque al ser yo chiquito se me quedó grabado. Y es algo que me gustó, ver a mi padre fuera del uniforme, ayudando a la gente, controlando un accidente, intentando que no fuera más. Y es algo que siempre recuerdo. Me gusta salir en la ofrenda de flores el día del Pilar, porque así voy con mi madre, con mi abuelo y con las demás personas. Muchos recuerdos, en casetas, por ejemplo, jugando al pilla-pilla, haciendo trastadas por coches oficiales, subiéndonos en moto. Y las patronas en el parque de atracciones, eso era total, con todos los del Soto, increíble. Buenos recuerdos, muy buenos recuerdos. Yo cuando era pequeñita pensaba, decir que mi padre era la Guardia Civil era un orgullo. Era, para mí era casi como decir que era Hulk o un superhéroe. Entonces yo pensaba que esa hija de Guardia Civil era lo más que podía pasar. Claro, luego fui creciendo y me di cuenta de que no, que había gente que no nos quería tanto como yo pensaba. No nos quería ni a los Guardias Civiles, ni a las familias de los Guardias Civiles, por el hecho. Cuando ya pasó esa época, afortunadamente, esa época tan gris y tan oscura, yo personalmente, en la calle, siempre que ha salido el tema, he dicho que soy hija del cuerpo, porque lo he llevado siempre con mucho orgullo y a mucha honra, y nunca me ha supuesto ningún problema. Siempre prestaba servicio en el núcleo de servicios de Zaragoza, y habitualmente estaba en la delegación del gobierno. Como su código de disciplina y su servicio demandaba el que estuvieran muy atentos, no le gustaba para nada que fuéramos cerca de él, y siempre lo teníamos que ver a lo lejos. Pero era motivante poder ir a la Plaza del Pilar y ver que tu padre estaba ahí. Mi padre siempre, no sé, me ha dejado un poco... no ha sido un régimen militar, dijéramos, y siempre me ha dejado mucho hacer lo que eligiera yo mi propio camino, la verdad. O sea, no... te estoy hablando de que me presenté al Colegio de Guardias Jóvenes, y me presenté un año, suspendí, y él mismo ya no me ha insistido nunca en que pudiera yo ser Guardia Civil, y no, siempre me ha dejado hacer mi camino. Y eso es una cosa que es de agradecer, vamos. Igual ahora pienso que me hubiera dado una colleja, y me ha dicho, métete aquí. Pues bueno, pero bueno, la vida es así. ¿Te hubiera gustado ser Guardia Civil? Sí, con el tiempo sí, ahora mismo te pones a mirar y sí, la verdad es que es una lástima. Yo creo que he hecho un... he cometido un gran fallo, es una de las cosas que tengo ahí. Pero también digo, si hubiera entrado de Guardia Civil, igual no hubiera conocido a mi mujer, no hubiera tenido la familia que tengo, no lo sé. La vida... te pones a pensar ahora y el pasado es pasado. No sé, cuando cambias el pasado, el futuro dicen que cambia también, ¿no? Yo creo que puede ser que sí, que en algún aspecto como el orden o igual la puntualidad. Mi madre siempre me dice que hacer unas cosas ordenadas, una detrás de otra, todo planificado y bien, así que sí, eso creo que sí. Como hija de Guardia Civil yo creo que el principal valor que mi padre me inculcó fue la honestidad. Evidentemente he vivido muchos años en un cuartel, entonces la disciplina también ha sido uno de los puntos fuertes. Y sobre todo que hiciera lo que hiciera, que lo hiciera bien y con honestidad. Sin ninguna duda los valores que le inculcaron a mi padre en la Guardia Civil se nos transmitió desde pequeños. Nosotros hemos tenido muy presente siempre el honor, la lealtad, la disciplina, el sacrificarnos, porque mi padre ha sido un ejemplo del cual teníamos que seguir y él siempre nos lo ha inculcado. Nunca hemos visto en mi padre debilidad ni excusas ante problemas. Me planteé con 18 años ingresar en el cuerpo, pero en ese momento decidí formarme más. Estuve estudiando y la verdad es que ahora mismo es algo que desearía. Me gustaría poder ingresar en el cuerpo, voy a intentarlo preparándome las oposiciones, porque creo que lo llevo en la sangre, ya que no solo mi padre es Guardia Civil, también se da el caso que mi tío, mi abuelo fue Guardia Civil y mi bisabuelo por parte de padre y de madre también fueron Guardia Civiles. Entonces me gustaría ingresar y seguir la saga familiar, no solo eso, sino también formar parte de este cuerpo, porque son 175 años de vida lo que lleva y creo que va a durar muchísimos años más. Orgullo. Cada vez que he visto a mi padre vestido de Guardia Civil, ayudando a las personas, no puedo describirlo de otra manera más que muy orgulloso. Siempre me ha gustado defender y decir que mi padre era Guardia Civil, porque lo veo como un trabajo noble, el poder ayudar al resto de las personas, porque al fin y al cabo es a lo que se dedica la Guardia Civil y cada vez que se ha dado el caso, pues repito que muy orgulloso. Además, tengo que sumar a todo esto que cada vez que he conocido a guardias o compañeros de mi padre que han trabajado con él, nunca ha habido malas palabras, todas han sido muy buenas palabras y eso hace siempre que mi orgullo crezca y saber que mi padre ha sido muy buen Guardia Civil. Lo cual, puedo decirlo también como padre, ha criado a mi hermana y a mí, hemos salido creo que bastante bien a pesar de las dificultades que siempre da la vida. Según vamos creciendo, nos ha dado muchas veces buenos consejos, a veces no tan buenos, porque no le hemos hecho caso, pero vuelvo a decir lo mismo, muy orgulloso de mi padre, sé que ha hecho todo para ayudarnos y, bueno, qué más puedo decir que gracias a mi padre, soy la persona que soy y gracias. Me siento muy orgulloso de mi padre y desde aquí, ya que esto es un vídeo sorpresa, te quiero dar muchísimas gracias por ser mi padre, sinceramente, con todo mi amor y muchas gracias padre. Una persona que sin duda ha sido un gran apoyo para mi padre es mi madre. Sin mi madre, sin ninguna duda, ni mi hermano ni yo, el cual también es sargento de la Guardia Civil, hubiéramos sido como somos. Somos lo que somos gracias a que ellos lo han hecho muy bien. Estoy seguro que ellos están orgullosos de nosotros, pero deben de saber que si no hubieran trabajado y hubieran hecho lo que hicieron en su día con su ejemplo, no hubiéramos llegado a donde estamos llegando. Me gustaría que supieran que estoy muy orgullosa de ellos y que aunque mis horarios son complicados y los suyos también y no siempre estamos, no pasamos tanto tiempo juntos como a veces nos gustaría, que me encanta estar con ellos y que estoy muy contenta de haber crecido a su lado y que sé que han hecho todo lo posible para pasarte un poco conmigo y enseñarme lo mejor que han podido.